¡Hola tú! ¡Bienvenidos a este plan! ¡Hola! Ya estamos aquí listos, allá está la busetica en la que nos vamos a ir y estamos listos para irnos al aeropuerto. Ya estamos todo rey, las maletas empacadas a las 2 y 20 creo, 2 y media sale el vuelo y nada, rey, 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 emocionados. Y les vamos a ir mostrando todo, la maleta ya la están recogiendo, lo demás es que viaja con equipaje de mano y de... Sí, o sea, como maletica es así, es suficiente, es suficiente en San Andrés no necesita tanta ropa, todo tranquilo. Y les vamos a ir mostrando. ¡Hola, hola! Vamos a ver dónde nos vamos a instalar, cuál es la ruta, por ahí hay historias en Instagram, así que tienen que mirar. Aquí van a estar los Instagrams de la la Z de Mauro y míos, para que vayamos. Todo lo que vayamos haciendo en vivo, por ahí se va transmitiendo fotitos, videos, todo lo que quieran saber. Y nada, disfrutemos juntos de esta aventura todo. Y llegamos y vamos a ir a comer, porque llegamos a comprar chanclas y a ir a comer outfit, pantalos negros, camisa negra, camiseta suave y ya con chanquitas nuevas para poder andar en la playa relajado, sentir la arena, sentir el agua. Y eso sí, ¿vamos a ir a comer? Eso, vamos a ir a buscar algo y ya les vamos a comer. No les habíamos mostrado que íbamos a comer, porque estábamos muertos del hambre, pero nosotros estamos manita a dormir. Y para ello, vamos a comer. Y eso es una pasta con salsa alfredo, y eso es boloñesa. ¡Vamos! las mamás hicieron arroz con pollo así que es delicioso hoy desayunamos huevitos pericos con arepita y calentado el arroz con pollo vamos a ver qué vamos a almorzar doña maría dijo que iba a hacer el almuerzo y que ella se ponía a la 10 entonces vamos a ver qué y para gritar a un mauro véanlos allá vienen caminando ya casi llegas andy odia las palomas y esas pasaron por al lado de ella a la gente vamos a ir a brindar los juegos para la casa que está haciendo amor la casa de trabajadores colombianas viva, viva, viva abajo el pleno de acción y está bien y ahorita vamos a ir a comprar una cervecita para mí de la playa para para ver así que vamos a ver que ahora vamos a las tomas chérez el en el c Brutal, 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 el arroba, no me acuerdo, artigiani, arroba artigiani en Facebook en Instagram, igual lo vamos a poner aquí, le vamos a poner la foto, el video para que vean el helado tan magnífico que nos comió, a mí no me gusta el helado, pero el balance del waffle y el balance del dulce, me parece muy, muy chévere para las personas que se empalagan muy rápido, que no les gusta el dulce, es perfecto porque el waffle es un poco tirando a sal, pero es simple en realidad, sino que neutraliza mucho el dulce, la atención genial, perfecta, no, es que aquí ya le vamos a ponchar aquí ¿Qué va a pedir? ¿Cono o vaso? El vaso, sí, porque a mí no me gusta el cono ¿Vaso? 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 Es muy grande En esa actualidad estamos ¿Qué le vas a poner de toppings? Eh... no sé, quiero así toda la experiencia de pedir al bobo nuevo aquí Aquí está Vale … Peque Pueblo Peque 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 ¡Una reunión! ¡Ya! ¡Ya está ya! ¡Bravo! 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 ¿Qué es el video? ¿Se tiene todo el video? ¿Se tiene todo el video? ¡Sí, venga! ¡Bravo! 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 ¿Sí? ¡Oh! Está, pobre está Quiero que lo podáis poner Con el guapo Ven ya estamos estamos camino a el muelle para embarcarnos hacia la isla empezar toda la aventura vuelta al manglar, vuelta a la bahía, acuario, mantarrayas y vamos a caretear por ahí llevamos más preparados que un yogur de yuca más turista que Mauricio con careca está muy brutal encima, está muy chévere, nos ha pedido una gota de agua ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! En la isla de Yoniki como es parque vamos a tener mucha precaución como andamos, que recogemos, donde tiramos la basura sucesivamente, ese es un parque, está prohibido llevarse piedras, corales, arena y conchas, lo que es de Yoniki se queda en la isla de Yoniki, si tengo damas solteras que vienen en plan de conquista, quieren llevarse un buen recuerdo, ahí sí le tengo un seco que es un negro Hola tú, bienvenido a la isla de Yoniki, estamos en el parque natural Yoniki, Yoniki Eso que acabamos de ver fue la explicación de todo lo que te dicen de la comida y que hay que hacer, recuerden no botar basuras, un parque Un encuentro, lugares donde pueden conseguir bebidas, lugares donde pueden ver peces, donde pueden solamente nadar, donde pueden solamente ver el mar Y donde podemos almorzar, hay diferentes platos, ya escucharon la explicación de Paul, él se llama Paul, excelente guía, y le damos por Morgan Tours, es muy bueno Y ya nos vamos a quedar hasta las dos y media y les vamos a ir mostrando unas comitas épicas Sí, de aquí vamos a el manglares y acuario, así que ahí les vamos mostrando Pero por ahora la isla de Yoniki, ahora vamos a dar la vuelta a la isla de Yoniki, para que nos ponemos la isla de Yoniki 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Estamos haciendo el recorrido ya por todo el mar, despidiéndonos, disfrutando un poco de la brisa y resulta que hoy ya está oscuro, el cielo ya está negro, las nubes están cargadas, nos están echando. Hoy no hubo amanecer de película. Así que nada, quería decirles que fue muy 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 divertida, muy llenadora, muy bonita y complaciente la estadía aquí en esta isla durante esta semana, primera vez, me pareció muy bello, hay muchas cosas para hacer y ver, me quedan faltando bastantes, pero las que hicimos, bueno genial, es un recuento. Estuvimos en Yoniquí, estuvimos en los manglares, estuvimos en el acuario, nadamos con mantarrayas y estuvo muy muy divertido la verdad, comimos rico, comimos rico cuando hicimos la comida nosotros en el apartamento, comimos no tan rico cuando salimos a los restaurantes por allí, estamos esperando que habrán unos locales para comprar, ya lo que vamos a llevar, algunas de las cosas finales, y nada, esto fue de la Dala Z desde San Andrés.